Hoy hablaremos del Día D, en Road to Valor Segunda Guerra Mundial. El Día D es una habilidad del Comandante de los Gringos, que por 4 puntos de comandancia, puedes enviar muchos paracaidistas en el territorio enemigo. Algunos se preguntarán por qué paracaidistas, si el Día D fue de desembarco. Pues tuvo varias fases del desembarco. Primero se envió una gran cantidad de paracaidistas lejos de las playas, para detener el avance alemán y que puedan desembarcar en las playas sin tantas complicaciones. Aquí en Road to Valor podemos decir que es una habilidad muy rota y es difícil de predecir. Cuando los paracaidistas caen no tienen un patrón donde caerá cada uno de ellos, sino que es todo muy aleatorio. No siempre caerían en el mismo lugar, por eso es difícil a veces defender. Estrategias. Número 1. Si ya los paracaidistas son buenos, con más paracaidistas serán aún mejores. Envía mucho más paracaidistas y es importante el héroe Capitán Winters. Él aumentará la moral de todos los paracaidistas. Número 2. Tanquea el daño del búnker. Envía un tanque mediano que tanquee los disparos del búnker. Así los paracaidistas no sufrirán daño. Esas son las mejores estrategias. Ahora pasemos a cómo defenderse del día de... Número 1. La mejor defensa es un lanzallamas o a los caballeros de la cruz de hierro. Ellos solitos acaban a todos los paracaidistas apenas toquen el suelo. Número 2. Coloca edificios cerca de tu búnker si solo defiende un búnker el otro deja que te lo destruya. Y podrás lanzar un contraataque al finalizar el día de... Número 3. No uses la MG42 o alguna otra ametralladora. Solo si el rival es novato defenderás bien. Pero cuando cae el Capitán Winters aumentando morales en vano tener una ametralladora. Número 4. Usa alguna artillería. Varios comandante tienes tipos de artillería como artillería de defensa, tormenta de fuego o avisar a artillería. Número 5. Usas las minas antipersonal. Te ayudará algo y mucho más las minas mariposa. Número 6. También puedes usar la habilidad del Doctrina Sabotaje. Tienes varias opciones. También para copiar el día de... Bueno hay muchas maneras de detener el día de... En mi caso me cuesta porque es aleatorio donde cae. Si fueran en lugar fijo me sería re fácil. Esa aleatoriedad es lo que es peligroso. Tienes varias opciones. Tienes varias opciones. Tienes varias opciones. Cienes varias opciones. No. Tienes una de las grandes opciones. Gracias.